Mi nombre es Ingrid Tatiana Marín Pulido, estudio Ciencias del Deporte y la Educación Física, estoy en octavo semestre. Bueno, mis inicios en el karate do fue gracias a mi mamá, ellos vieron como una academia y dijeron como, vea pues se ve como interesante y nos preguntaron a mis hermanos y a mi que si queríamos ingresar, entonces le dijimos como, bueno, ¿por qué no? Porque sí, fue casualidad realmente, pero me enamoré, me enamoré de este estilo de vida, me enamoré del karate do. A nivel personal pues he tenido más disciplina, control de emociones, como lo decía anteriormente, el karate do es para aplicar a la vida. En cuanto a la pareja realmente no tengo, realmente pues es difícil, es difícil estar tan ocupado y tener una pareja. Con respecto a, digamos que a dificultades que se me han presentado, económicas sí, pues como todo, no somos pues de mucho dinero realmente, pero a la hora de las competencias, de los viajes sí se me complica un poco, porque no cuento pues con los recursos para ese tipo de cosas. Por ello, los panamericanos que he asistido, han sido vendiendo empanadas, haciendo rifas, vendiendo almuerzos y pues el apoyo de mi familia es incondicional, realmente ellos han estado siempre conmigo y si no fuera por ellos, por mi papá, por el papá de mis hermanos, por mi mamá, por mi abuelita, mis tíos, mis primos, absolutamente todos han aportado, pues a la siembra de todo esto que yo he logrado pues a nivel nacional e internacional. Entonces realmente pues este camino no ha sido fácil, pero pues ahí se sigue en la lucha. Bueno, con respecto a los triunfos a nivel tradicional, tengo, gracias pues, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de representar a Colombia en dos panamericanos, Panamá 2013, donde obtuve tres medallas de plata en modalidad de cata, comité y cata equipo. En el Panamericano de Argentina 2017, tuve la oportunidad de quedar campeona en cata equipo y lograr un bronce en cata individual. A nivel en Colombia, he sido bicampeona nacional 2018-2019, en cata individual, comité individual y open de cata. Ya con respecto a nivel deportivo, en karate deportivo, he tenido la oportunidad de asistir a varias válidas nacionales, donde he logrado medalla de oro, lata y bronce, desde que estoy en junior hasta ahorita en sub-21. Ya con respecto a la universidad en Nascuín, he tenido la oportunidad de asistir a cuatro zonales, donde en tres de ellos he quedado campeona en las dos modalidades, tanto en cata como en comité. Y a nivel nacional he podido lograr medallas de plata y de bronce en los diferentes Juegos Nacionales Universitarios. Digamos que la universidad me ha apoyado en gran medida, ya que he tenido seis semestres, dos mil y ocho semestres aquí en la universidad, con beca deportiva. Entonces, realmente pues gracias a Dios se ha logrado, y a la universidad también, pagar prácticamente pues mi carrera. Ya teniendo en cuenta el karate como un estilo de vida, es importante que los chicos que están en la universidad entiendan que el karate no es solo un deporte, realmente esto te da paso para que en todas las áreas de tu vida seas muy íntegro, que apliques todos los valores, la disciplina, el respeto, el autocontrol, el control de emociones, en todas las situaciones y esto va a permitir que tú tengas como una vida y una vida muy saludable, a nivel tanto físico como mental. Crean que pueden lograrlo y con el trabajo duro y la disciplina, la perseverancia, lo van a lograr.